Así es, muy buenas tardes. Yo me encuentro en el Departamento de Policía de Los Ángeles, en donde hace aproximadamente unos momentos acaba de terminar una conferencia de prensa acerca del caso de Dorner. Y para que nos dé más detalles acerca de la última información, tenemos al Capitán Romero. ¿Cómo está, Capitán? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué es lo que se ha hablado acerca de la última información del caso Dorner? Bueno, el jefe ahora anunció que el caso de Dorner está siendo actualmente revisado una vez más porque el jefe de la policía, cuando se concluyó este caso, él no era el jefe, sino que era el jefe Bratton. Quiere él ver por sus mismos ojos a qué fue que llegaron las conclusiones y cómo fue que se llevó a cabo el caso administrativo. ¿Qué ha pasado acerca de la recompensa? ¿A quién se le va a entregar? ¿Cuándo vamos a saber esto? El jefe Beck ha asignado al jefe de detectives como la persona que va a coordinar toda la información referente a la recompensa. No se puede excluir claramente una persona que en realidad dio información relevante a este caso, pero tampoco podemos simplemente dar la recompensa. Así es que se van a juntar las 31 entidades que contribuyeron para este dinero y se va a hacer una decisión a base de hechos. Vamos a coordinarlo con la ciudad de Irvine, la ciudad de Riverside, la ciudad de San Bernardino y la ciudad de Los Ángeles y juntos y colectivamente vamos a llegar a una conclusión de quién va a recibir la recompensa. ¿Qué tan cierto es lo que ha denunciado o denunció en el pasado Dorner en el Internet? ¿Hay discriminación? Este departamento es un departamento transparente que toma quejas de la comunidad y también si hay una queja de un policía que siente que ha sido discriminado, claramente eso se va a investigaciones internas y se investiga de una forma completa para asegurar que si hay problemas que se resuelven inmediatamente. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nosotros regresamos con ustedes al estudio. Soy Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.